El 4 de octubre, Cicitex organizó una jornada de campo para mostrar a agricultores, empresas y cooperativas, nuestros ensayos de variedades de olivar en seto en secano. La jornada se celebró en el término municipal de Nogales, en la finca Maricara, parcela comercial colaboradora de Cicitex, y reunió a un centenar de agricultores, empresas y cooperativas muy interesadas en conocer este tipo de cultivo. El responsable de olivicultura de Cicitex, Juan Manuel Pérez, explicó a los presentes las características y datos obtenidos hasta el momento en un ensayo de olivar en seto en secano con ocho variedades diferentes, arbequina, coronequi, arbosana, oliana, psiquitita, lexiana, manzanilla cacereña y manzanilla sevillana. En el Cicitex hemos querido hacer un día de campo para mostrar al sector de agricultores los ensayos que realizamos en olivar en seto de secano y que puedan ver a priori aquí a pie de campo las distintas ventajas e inconvenientes que puedan tener estas variedades. Ahora es un momento muy idóneo ya que aún nos han producido lluvias y es donde podemos verle realmente el comportamiento que estas variedades puedan tener y los pros y las contras que puedan surgir. Una información y datos que están disponibles en la página web de Cicitex y que ayudará a agricultores, empresas y cooperativas a decantarse por una u otra variedad. Bueno, el tema de las jornadas estas me parece súper interesante, más que nada porque aquí se ven todas las variedades con un tipo de tierras muy parecidas unas que otras. Entonces, pues vamos viendo, pues eso, cómo responden unas y otras. Y entonces, pues si no tuviéramos estos tipos de ensayos, iríamos un poco a ciegas. Y entonces, pues es fenomenal. Para mí, cada vez que he escuchado que ha habido unas jornadas de estas, lo mismo hace una semana que las hubo en Febal, igual que esta, pues intento venir para eso, para informarme y estar un poco para cometer los menos errores posibles. Numerosas empresas acudieron a las jornadas para poder informarse y asesorar de la mejor manera a sus clientes. Buenos días, soy Emilio Bravo, ingeniero agrónomo en Teple Extremadura. Somos una empresa dedicada a gestionar explotaciones agrícolas y hemos asistido a las jornadas de olivares en Seto, en Secano, porque es una de las alternativas que manejamos para el tipo de cultivo en Extremadura. En Secano, últimamente, está teniendo muy poca rentabilidad, entonces tenemos que buscar qué cultivos son los idóneos para poder obtener el máximo veneno. En el olivar, está muy extendido ya el tema del Seto y el Regadío, porque en Secano, lo que hay hasta ahora es olivos en otros marcos de plantación, que por el tema del Teguido y el problema de la mano de obra, pues están dejando de ser rentable porque no hay mano de obra para cocer la aceituna en su momento ni para otras podas en su momento. Esta es una alternativa muy buena para la que queremos ofrecerle a todos nuestros clientes, que ya se presenten poco a poco en Extremadura, pero también tenemos experiencia en Andalucía y con nuestros compañeros de Teguido. Muy felices con el éxito de las jornadas. En Cicitex creemos que nuestra investigación debe ayudar a los diversos sectores a tomar las mejores decisiones asesorándoles en todo momento.